Mis queridos compradores de fincas, compradores de predios, agrícolas y ganaderos, pónganme mucha atención que hoy les voy a ofrecer un predio que tiene 200 hectáreas. En escritura aparecen 186 hectáreas. Escúchese bien, antes de que hablar de la ubicación, voy a hablarle algo muy interesante. La mayoría de las personas buscan que los predios tengan agua, y este predio de 200 hectáreas tiene un excelente agua. Como es este caño, que tiene un agua clarita, pero no solo tiene uno, tiene dos caños que la bañan a las 200 hectáreas por dos costados. Por este costado de aquí y por el otro costado que va hacia el fondo, que ahorita en las tomas aéreas van a poder apreciar bien al detalle. 200 hectáreas, todas planas. 200 hectáreas que pueden aprovechar para agricultura, para ganadería. De esas 200 hectáreas, hay aproximadamente 160 que ya están civilizadas, es decir, que ya han sido trabajadas. Y las que están allí al fondo, allá en la parte del fondo, son como unas 40 hectáreas que aún faltan por civilizar, que están en rastrojo. En rastrojo, que pues aún no ha sido civilizado. Ojo a la ubicación. La ubicación de esta propiedad, estamos hablando que del casco urbano de la ciudad de Yopal, para quien no conozca Yopal, no haya escuchado Yopal, Yopal es la capital del departamento de Casanare. Esto es en la parte oriental de Colombia, para aquellas personas que están en el extranjero, quieren hacer un proyecto de agricultura de ganadería en Colombia. Entonces, aquí les coloco a disposición 200 hectáreas de terreno plano, vuelvo y digo, para que las puedan aprovechar. En pavimento hay 34 kilómetros, y únicamente en destapado son 600 metros, que son de terraplén privado, 600 metros en destapado, que usted ingresa en toda época del año. Este predio está ubicado en el área de expansión de la ciudad de Yopal. ¿Qué quiere decir esto? Que este predio, en un corto tiempo, se puede subdividir en fincas de 5 o de 10 hectáreas, entonces les pueden sacar una mayor utilidad. Y ojo, ojo al tema del precio. Este predio, prácticamente por decirlo así, no se está vendiendo, pero si nos presentan una propuesta coherente, nosotros la escuchamos. En este sector, a usted le pueden pedir por una hectárea 80, 100 millones, 120 millones de pesos. De ahí para abajo le pueden pedir menos, 40, 50. Nosotros estamos abiertos que vengan ustedes a la zona, conozcan, pregunten en cada finca, en cada sector por ahí, a cómo venderían. Entonces, basados en esos hechos, en esos antecedentes, nosotros estamos abiertos a escuchar qué propuesta nos plantean. Quiero, antes de mostrar la vista aérea, informar más acerca de la ubicación de este terreno. Hacia allá se posiciona Yopal. Hay una vía que se conoce aquí coloquialmente como la vía Matepantano, una vía turística, una vía que sale de la parte céntrica, se puede decir de Yopal, pasa por la calle 40, pasa por la subasta ganadera, pasa por condominios campestres, llega allí a un romboi, que le conocen aquí coloquialmente, como el romboi del Venado. Y aquí, 34 kilómetros en pavimento y llegas al predio. 600 metros aquí en terraplén privado y encuentras ya como tal el terreno de las 200 hectáreas. Entonces, es muy importante tener algo presente. ¿Y qué es? Que Yopal está hacia allá, Yopal no va a crecer hacia el cerro, no, Yopal viene creciendo hacia esta parte del plan. Entonces, quería que quiera eso muy presente, muy pendiente. Yopal, esta es la vía Punto Nuevo. ¿Por qué menciono esto? Para las personas que conocen aquí la región, conocen el sector, entonces les va a ser muy fácil hacerse una idea de dónde está ubicado el predio como tal. Dentro del terraplén privado, tenemos 600 metros, como les dije anteriormente. Tenemos aquí un puente, observen un puente en tubo para poder pasar, que está posicionado sobre el caño que bordea el predio de las 200 hectáreas. Voy a mostrarles más aquí para que ustedes se den cuenta pues que este predio es bendecido, llamémoslo así, por el tema del agua. Miren ustedes, estamos en verano y vean el caudal del caño como tal. Entonces es un agua buena para que la puedan aprovechar en agricultura, para que parcelen bien las 200 hectáreas y hagan un predio ganadero. Entonces, quería mostrarles esta parte de aquí, de un paso de donde se pasa el caño como tal. Recordemos que son todos los caños que se tienen veraneros. Este es el otro caño que bordea la otra parte del predio. Voy a mostrarles aquí en este recorrido aéreo. Entonces, aquí se llega 34 kilómetros en pavimento. Recorres aquí 600 metros de terraplén privado y aquí inicia las 200 hectáreas como tal. Quiero que tengan muy presente esto, que estas son tierras planas, que son tierras que se pueden aprovechar en su gran mayoría. Entonces, aquí fácilmente usted va a tener dos factores a favor. ¿Y cuál es? Que todo plano usted puede trabajar con esa maquinaria fácilmente. Y lo otro, muy importante, es que va a estar cerca de, en este caso, de una ciudad, en este caso que es Yopal, que Yopal es la capital del departamento de Casanare. Este bosque o rastrojo que ustedes miran aquí en este momento son las 40 hectáreas que aproximadamente faltan por civilizar. Esas son las que faltan por acondicionar, bien sea para que hagan aquí proyectos de agricultura, para que hagan potreros para ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una parte aquí que se acabó de civilizar, entonces observen que no hay montaña gruesa, sino es rastrojo, es un rastrojo que obviamente no hay problema con las corporaciones aquí, en este caso Corporinoquia, para hacer, digamos, el acondicionamiento de esto para aprovecharlo en agricultura o ganadería. Miren el otro caño, aquí pasa, aquí hace el otro recorrido, el otro caño, el segundo caño que baña esta propiedad. Esta parte que ustedes aprecian aquí es donde hay unos árboles de eucalipto, entonces aquí también van a tener inclusive madera para que la puedan aprovechar si van a ser cercas o le van a destinar a otro uso. ¡Suscríbete al canal! En esta parte podrán encontrar lo que es un campamento, una casa donde se tiene acondicionada aquí para el personal de trabajo, donde se guardan las maquinarias, en este caso tractores, tolvas y lo demás que se utiliza en el tema de la agricultura. ¡Suscríbete al canal! El anterior video que les dejé era la toma como global del terreno, quiero dejarles esta otra toma, este otro video de más pegada como hacia el suelo para que puedan apreciar un poco más al detalle. También quiero recordarles que son 200 hectáreas de las cuales hay 186 con escritura pública, lo demás no tiene ningún inconveniente. Recordemos que tenemos dos fuentes hídricas en este caso que son dos caños veraneros con buen caudal. Lo más importante a destacar de este predio que es la cercanía que tiene con la ciudad de Yopalca, Sanare, que su acceso es pavimentado, 34 kilómetros en pavimento, 600 metros en terraplén privado, ingresas en todo tiempo, en invierno o en verano. Para las personas que se preguntan el precio, recuerden que al inicio del video yo les dije, nosotros estamos sujetos, estamos dispuestos a escuchar qué propuesta nos plantean. Los invitamos a que conozcan primero el terreno, los invitamos a que vengan, pregunten en las fincas cercanas, pregunten aquí cerca de Yopal a cómo piden por hectárea basado en lo que les pidan, basado en obviamente fuentes que ustedes informen de precios reales, personas que conozcan del tema, basados en eso nosotros estamos abiertos a escuchar qué propuesta nos plantean. Entonces, las personas que estén interesadas me pueden contactar al número que aparecerá aquí en la parte de abajo en la descripción de este video. de este video. Gracias por ver el 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 video.